Lucía, ¿en qué habíamos quedado hoy día? ¿Gabriela? Sí, ¿puedes cambiar el agua con cuidado? Rafael, ¿y de qué va a ser eso? ¿Has decidido? Un dragón. ¿Va a ser un dragón? Bien. ¿Y tú qué vas a hacer, Sofía? Un gato. Un gato, ok. ¿Y el tuyo, Lucía, qué cosa es? Rose, ¿qué es el de ustedes? Un bebé. ¿Hay uno, un bebé? Dos. A ver, enséñame los dos bebés. Ya, son dos bebés, ahí los veo. Y el de ustedes, Flannery, vea qué cosa es. Es un pájaro. ¿Me lo pueden enseñar? ¿Pueden enseñarme a ver el pájaro? ¿Cómo se vería? Muy bien. Está muy bonito. Ya les falta poco para terminarlo, ¿no? Luca y Adler, cuéntenme, ¿qué están haciendo ustedes? Un jaguar. ¿Cómo? Un jaguar. Ok. ¿Me pueden enseñar el jaguar? ¿Qué están haciendo los dos? ¿Me lo puedes enseñar? ¿Lo puedes levantar para poderlo ver? ¿Qué le falta al jaguar? ¿Qué falta que le pongamos? ¿Ya está completo? ¿Sí? Vamos a ver dentro de un momentito. ¿Y el tuyo, qué cosa es? Un hipopótamo. Un hipopótamo. Bien. Está muy bonito. ¿Ya lo terminaste? Sí. ¿Sí? ¿Ya lo terminé? ¿Me puedes enseñar el tuyo? Enseñame lo que has hecho, Javier. Un pájaro. Un pájaro. Ahí lo veo. Muy bonito. ¿Qué tipo de pájaro es? Un pájaro. Sakura. ¿Qué tipo de pájaro crees que es ese? Creo que es un águila. Un águila. ¿Un águila? Sí, podría ser un águila. Muy bien. Muy bien. ¿Qué tipo de pájaro crees que es ese? Muy bien. ¿No? No, no, no. No, no. Gracias.